¡Ah! Justo venía a buscarte, Berk. ¿Qué pasó en la mañana, Orhan? Buenas noticias. Tu primer llamado del ejército. Te unirás al ejército por un año. ¿Qué? Amor mío, Mehmet, ¿están llamando? ¿Sí, diga? Gumus, hola, soy Nihan. Nihan, ¿cómo estás? Siento molestarte a esta hora de la mañana, pero Mehmet ha estado tratando de ubicarme. Quería decirle que estoy bien. Gracias.